Continuamos, señoras y señores, amigas y amigos, nacidos y nacidas en el signo de Géminis. Cinco de bastos. Ocho de espadas. Reina de copas. Cinco de bastos. Ocho de espadas. Reina de copas. Hay alguien en tu casa o va a llegar alguien a tu casa que te va a causar mucha incomodidad. Es una persona desordenada. Es una persona que no tiene aseo personal. No tiene respeto por las áreas comunes. Usted en cualquier momento le va a cerrar las puertas de su casa. Usted en cualquier momento le va a cerrar las puertas de su casa. Vas a aprovechar unos cupones. Vas a aprovechar unos cupones para comprar unos productos. Para comprar unos alimentos. Veo que vas a visitar un concesionario. Vas a visitar un local que necesitas alquilar. Alquilar. O una casa que deseas poner en alquiler. Veo que quieres hacer como una remodelación. Vas a intentar poner una denuncia. Hay alguien que va a intentar sobrepasarse. Acosarte y va a tener una obsesión contigo. Ten cuidado. Evita esta situación. Alguien va a hacer un comentario. Un mal comentario. Que le va a quedar grabado en su mente. Y tú vas a intentar averiguar. ¿Por qué están hablando de ti? Alguien va a hacer un comentario. Que te va a quedar grabado en tu mente. Y vas a intentar averiguar. ¿Por qué están hablando de ti? En la salud. Oros. La carta del diablo. Últimamente no has tenido la paciencia. Que tanto quieres para tu vida. Últimamente no tienes la paciencia. Necesaria para tu vida. Y esto te ha causado estrés. Tres, ansiedad, depresión, angustia. Esto te ha causado un cierto malestar. Una cierta preocupación. Una cierta angustia. Y esto te estresa. Y cuando te estresa. Hay muchas enfermedades. Que se pueden producir por el estrés. Se te cae el cabello. Te salen algún tipo de rosácea. Te sale psoriasis. Andas con dolor de cabeza. Migraña. Malestar en el cuerpo. Y estas enfermedades. Se acentúan. Porque tienes demasiadas cosas. En tu cabeza. Piensas demasiado. Y si piensas demasiado. No vas a tener tiempo de. Tener un descanso emocional. En la parte económica. Yo sé que te va a venir un dinero. Yo sé que te va a venir un bienestar económico. Este dinero va a llegar de la mano de una mujer muy poderosa. Este dinero. Esta alegría. Esta satisfacción. Va a llegar a tu vida. Va a llegar a tu vida. Al apoyo. Por la mano de una mujer muy poderosa. Tienes que tener cuidado. Porque de la noche a la mañana. Usted no puede perder todo. Ve con cautela. Ve con cautela. Para que no cometas un error. Para que no caigas en un error. En la parte económica. Te vas a administrar con cautela. Te vas a organizar con cautela. Vas a poner en orden. Tu trabajo. Tu negocio. Vas a crear una fuente de ingresos. Vas a crear. Una fuente de ingresos. Y te vas a beneficiar muy pronto. Con un dinero extra. Con un dinero extra. En lo laboral. En la parte laboral. De repente. En la parte de tu trabajo. Te llueven las propuestas de negocios. Tal vez. Te va a tocar hacer algo que no hacías antes. Te va a tocar. Administrarte. Te va a tocar. Manejar. Controlar. Dirigir un negocio. Tener un negocio. O un emprendimiento. O un emprendimiento. Donde de la noche a la mañana. Comienzas. A tener una gran prosperidad. A tener una gran prosperidad. De la noche a la mañana. Vas a tener una gran prosperidad. En la parte laboral. Vas a buscar un préstamo. Quizás una ayuda de un banco. Porque necesitas. Saldar deudas. Y quieres. Levantar tu empresa. Tu negocio. Y simplemente. Comercializar. Dedicarte a la venta. Al comercio. Dedicarte a la venta. Al comercio. Oros. Hay alguien que tiene mucho poder. Hay alguien que tiene mucha disponibilidad. Y te va a ayudar. Para que tú levantes tu emprendimiento. Levantes tu negocio. En la parte del amor. Espadas. Bastos. Espadas. Tú estás casado. Casada. Tú. Tu pareja. No se imagina. Sin tu amor. Te juró. Te prometió. Que hasta el final de sus días. Estaría dispuesta. Dispuesto. A caminar contigo. Amarte. Y hacerte feliz. Han pasado momentos muy duros. Momentos que les han hecho madurar. Momentos que les han hecho entender el proceso de la vida. Les ha tocado caminar por caminos truncados. Se han caído. Se han levantado. Se han apoyado. Se han respaldado. Ahí están juntos. Demostrándose el amor. Demostrándose el amor. Demostrándose la atención. Demostrándose el sentimiento. Que tanto se merecen. Solteros. Solteros. Vas a conversar con tu novia. Con tu novio. Un sueño que tú tuviste con otra persona. Un sueño que tú tuviste con otra persona. Tú sientes. Tú sientes que hay alguien que te observa. Tú sientes que hay alguien que te vigila. Tú sientes que hay alguien que está detrás de ti. Veo que tú vas a visitar un lugar donde hay un altar. Y ahí leen el tabaco. Analizan el tabaco. Estudian el tabaco. Es una forma de un culto a algo espiritual. Donde hay velas encendidas. Hay veladoras encendidas. Y bajan santos hermanos. Solteros. Solteras. Veo que hay alguien. Que va a hacer un mal comentario sobre ti sin conocerte. La luna. Vas a estar susceptible emotivo, sentimental. Porque hay una persona. Que va a hablar muy mal de ti a tus espaldas. Hay una persona. Que su nombre empieza por J. Va a querer meterte en un negocio. No lo hagas. Porque lo vas a perder todo de la noche a la mañana. Divorciado o divorciada. Espadas. Oros. La emperatriz. Tienes que tener cuidado con un negocio turbio. Asesórate con un abogado antes de firmar un contrato. Al cruzar la calle. Vas a ver muchos vehículos. Un vehículo de manera imprudente. Va a pasarse la luz roja. Espérate. Tómate el tiempo. No cruces a priori. Pensando que alguien se puede detener. Hay personas imprudentes. Que pueden cometer un error. Va a llegar a tu vida. Una persona. Alguien. Va a llegar a tu vida. Para hacer de una interesante propuesta. Tienes la idea de escribir un libro. De escribir canciones. Te van a dar un respaldo. Donde te van a apoyar como compositor. Creador de música. Te van a apoyar como una persona artista. Y vas a cambiar tu vida de bueno para mejor. Géminis. Primer decanato de Géminis. Si naces el 21 de mayo. Al 31 de mayo. Veo que. Un ángel. Aunque tú no lo creas. Un ángel te ha escuchado. Hoy vas a recibir una importante notificación. Vas a estar reconfortable. Vas a estar feliz. Vas a estar contenta. Lo vas a compartir con tu familia. Una noticia que te va a alegrar el alma. Que te va a alegrar el corazón. Es importante. Que no muestres tu vida. Tu vida. Por redes sociales. Hay mucha gente que te envidia. Mucha gente. Que tiene miradas encima de ti. Encima de tu familia. Y gente que no quiere lo mejor para ustedes. Resérvate ciertas cosas. Solamente para tu familia. Vas a asistir a una consulta espiritual. Un vidente. Una vidente. Te va a decir que alguien estaba jugando mal contigo. Alguien. Un psíquico. Una psíquica. Te va a leer las cartas. Te va a leer un oráculo de adivinación. Te va a hablarte. De algo que estás viviendo en tu vida. Te va a caer mal. Alguien que comentó algo de ti que no era verdad. Tú eres una persona fuerte. Te vas a levantar. Pero sientes que hay personas que están abusando de su confianza. Segundo decanato del signo de Géminis. Si naces entre el primero de junio y el 10 de junio. Hay una persona perdida. De quien no se supo más nunca. Vas a soñar con ella o con él. Hay una herencia inconclusa en tu familia. Se te va a presentar una oportunidad para ganar dinero. Te vas a preocupar por tu salud. Te vas a preocupar por tu estabilidad. Cuida tu tensión. Tú eres tu propia empresa. Tú eres tu propio negocio. Alguien a quien tú amas con locura vuelve a tus brazos. Vuelve el amor a tu hogar. Viene el éxito. Viene la abundancia. Vas a pedir un crédito para una inversión. Te van a llevar a un lugar único. Te van a invitar a salir. Te reencuentras con un viejo amor del pasado. Vas a tratar de hacer una negociación. Pero la persona que quiera hacer la negociación contigo. Tiene una mala vibra. Primero pregúntale a tu ángel de la guarda. Tu espíritu de luz. Si te conviene o no te conviene esta negociación. En mi carta veo que te va a tocar entregar. Te va a tocar entregar una carta. A una oficina pública donde vas a solicitar. Un apoyo crediticio. Un apoyo legal. O son unos documentos importantes que te interesan. Vas a hacer un intercambio con una empresa. Vas a hacer un intercambio con una empresa. Vas a cobrar un dinero. Tercer decanato del signo de Géminis. Si naces el 11 de junio al 20 de junio. Vas a pedir un crédito para hacer una inversión. Te van a llevar a un lugar único para compartir con tus seres queridos. Vas a sentir la presencia de un espíritu en la puerta de tu casa. No regales tu suerte. No le entregues tu suerte a nadie. Hay una persona que te ha demostrado su honestidad, su franqueza, tu sinceridad. Esa persona no se imagina sin tu amor. Quiere caminar contigo hasta el final de sus días. Porque esa persona está dispuesta a darte el amor que te mereces. Te va a llegar una notificación a tu teléfono. Alguien quiere comprar algo que tú publicaste. Te va a pedir una rebaja. Vas a tener una queja formal en tu residencia, en la localidad donde vives. Porque unos vecinos no respetan que son días laborales y hacen demasiada bulla. Vas a vivir un hecho curioso antes de salir de tu casa. Sientes que te llaman, que alguien te dice que no salgas. Sin embargo, te encomiendas a tus santos. Te encomiendas a los ángeles de luz para que te protejan en el transcurso del camino. Nacidos y nacidas en el signo de Géminis. Ya regresamos con cáncer. Ya regresamos con cáncer.